Defiéndeme, Espíritu Santo, Jesús me puso en tus manos. Defiéndeme, Espíritu Santo, Jesús me puso en tus manos. Quiero habitar en tu corazón, quédate conmigo, Defensor. Quiero habitar en tu corazón, quédate conmigo, Defensor. Un buen día para todos los amigos. A la luz del Espíritu Santo, pedimos su gracia, su fuerza, su luz, para saber obrar y para saber actuar. No sabemos lo que conviene. Solo el Espíritu Santo nos ayudará a entender que necesitamos obrar y actuar en el diario vivir, en nuestra vida como sacerdotes, como laicos, como servidores de la iglesia, como miembro de una sociedad que necesita profesionales cada vez más maduros, coherentes, sensatos, con una profunda relación éticos, éticos en su obrar y en su actuar. Hoy es un día realmente para pensar en nuestra tarea. San Pablo hoy nos recuerda lo que tienen que hacer los ancianos y las ancianas y los jóvenes. Dice que los ancianos deben ser, primero deben vivirse con la sana doctrina. Las ancianas, los ancianos deben ser sobrios, respetables, sensatos, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas deben ser igualmente. No sean calumniadoras ni se envicien con el vino. Sean maestras del bien que inspire buenos principios en las jóvenes. Y los jóvenes también deben ser sensatos. Y el camino está en nosotros los adultos, que somos la referencia para enseñar a obrar, para enseñar a actuar. Por eso tú y yo necesitamos redescubrir nuestra misión como cristianos, como adultos en la fe, como mayores en la fe. Y no obrar de una manera sin razón, sin consecuencia, sin conciencia. No, tenemos que ser muy claros. Bueno, le pedimos esta gracia. El Evangelio nos llama a pensar. ¿Quién de ustedes, si tiene un criado labrando o pastoreando, dice, siéntate en la mesa? ¿Acaso tiene que agradecer por lo que has hecho? No. Al final, digamos, somos siervos inútiles. Entonces, hemos hecho lo que teníamos que hacer. O sea, que tú tienes una tarea, hacer el bien. Y no debes esperar que nadie te aplauda porque haga el bien. Hacer el bien es lo más coherente con tu vida como ser humano y como cristiano. Hacer el mal es la incoherencia. Y eso lo juzga entonces la moralidad de nuestra vida. Entonces, si hacemos el bien, ¿por qué esperar que nos aplaudan? No. Es lo que tenemos que hacer. ¿Acaso el sol no calienta? ¿Acaso el sol, el hielo no hace frío? ¿Es lo natural? Es lo natural. Te bendiga Dios Todopoderoso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te guarde. Nos veremos pronto.